Cuasar TV, las noticias en breve. Morelianos le dieron un voto de confianza a Jesús Reina, a quien ayer el Congreso lo ratificó como gobernador interino de Michoacán por otros 180 días. Entrevistados en calles de la ciudad, coincidieron en que deberá dar buenas cuentas a los michoacanos, pues para eso ostenta el cargo. El desinterés caracteriza el sentir de ciudadanos morelianos en cuanto a los procesos legislativos que condujeron a ampliar la licencia a Fausto Vallejo Figueroa y ratificar a Jesús Reina García como gobernador interino. Del 27 al 31 de agosto próximo, Morelia será sede del Congreso Nacional de Periodontología para difundir la importancia de la salud periodontal, así como intercambiar experiencias de casos clínicos, nuevos métodos de tratamiento e investigaciones entre los especialistas de México y de seis países. El 80% de la población mexicana podría tener algún grado de periodontitis, inflamación bacterial en encías, que pone en riesgo tanto la salud bucal y la función fónica, como la salud hepática cardiovascular, dimensionó Luis Miguel de la Isla, residente de la Asociación Médica de Periodontología. Del 31 al 2 de agosto se presenta en Michoacán la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México, integrada por 174 músicos. La Secretaría de Cultura en el Estado busca difundir la ejecución y la práctica musical como un mecanismo para recomponer el tejido social. Son michoacanos dos de los 160 integrantes permanentes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México. Ello corrobora el nivel de la preparación musical de talentos michoacanos que exige la institución. Estos dos jóvenes fueron seleccionados entre 550 aspirantes en el Estado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este lunes 22 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y máxima de 23 grados, con probabilidades de lluvia por la tarde-noche. Un canal de baja presión que se extiende en el occidente del país propiciará en esta zona intensos nublados acompañados de lluvias de moderadas a muy fuertes. Cuasar TV, las noticias en breve.